¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos algo bien bien padre Nos mandaron directamente de FunnyRot.com, nada más y nada menos que este Merry Christmas Star Money Que es un banco electrónico de esos que están bien bien padres, bien kawaii para disfrutar, para guardar nuestros ahorros durante todo el año O para las épocas navideñas, para todos los que llevamos el espíritu navideño a todas partes Y entonces pues vamos a ver, vamos a ver que tal está, este no lo habíamos visto aquí en México Y pues me parece una cosa maravillosa y pues vamos a abrirlo Aquí está el banco electrónico, aquí están las instrucciones y esto lo dejamos por aquí Y bueno, este es el banco electrónico, Merry Christmas, vemos las instrucciones Dice básicamente, solo agregue pilas y listo Entonces vamos a ponerle las pilas Listo, aquí tiene el ON y el OFF, aquí está la forma para sacar el dinerito Y como pueden ver, aquí está la bocina Y bueno, entonces vamos a prenderlo Aquí está nuestro banco electrónico Y pues, ¿cómo vamos a usarlo? Pues nada más y nada menos que con dinerito Aquí, así que viene la magia y vamos a ver que tal está Vamos a ponerle el dinerito ¡Yay! ¡Qué bonito! Se llevó el banco santa A ver, vamos a ponerlo otra vez Y está bien padre la canción ¡Ay! ¡Yay! Se lleva nuestro dinerito Guarda nuestro dinerito santa Está bien, bien padre Es Merry Christmas Con el tema de We Wish You Merry Christmas Y vamos a ponerle otro dinerito Para que ahorre todo lo que vamos a gastar Y vamos a comprar en esta Navidad ¡Yay! Y bueno Juan amigos Si ustedes quieren conseguir esto Está en la página de FunnyRod.com Y les voy a dar un código especial Para que nos mandan un código Para que tengan un descuento Entonces el cupón es este Es el cupón para que lo busquen Entran a la página de FunnyRod.com Y lo pidan Porque tiene un bastante Un descuento padre Y entonces Pues vamos a entrar a la página ¿No? ¿Qué les parece? Mientras vamos a ponerle Otro monito Y bueno Estamos aquí en la página de FunnyRod.com Y pues tienen Pues varias cosas Como muy padres Mandan a México Es gratis el envío Lo cual está padrísimo Y pues vamos a buscar justamente El bank El bank Bank Electrónico Y pues vamos a ver Aquí Entramos a FunnyRod.com Y estos son los tipos de Bancos que tienen Y aquí está el de Navidad Y entonces lo ponen Y pueden pedir Eh Dice Está padrísimo Vía México De 15 a 28 días hábiles Está muy bien Y pues ya Este Ponen el código Y tiene Aparte Hay un descuento Eso está increíble Porque tienen varios descuentos Aquí en la página Y bueno Este es el Merry Christmas Este Banco electrónico Que pueden encontrar En FunnyRod.com Lo cual está Muy 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 bien Y este Pues lo estaremos usando En los programas Eh En los viernes Para que Junten nuestro dinerito Y ahorremos Y ahorremos todos Durante todo el año Con cosas navideñas Lo cual está bien bien padre Soy Bernardo Méndez Y nos vemos En el próximo programa De Unboxing Aquí En Juegos Juguetes Incoleccionables Recuerden el código El cupón Para que Lo puedan pedir Y tengan un descuento En la página De FunnyRod.com Nos vemos En la próxima Adiós Juego Amigos Y Bye We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas But a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas